Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Facebook, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, espero que estén muy bien, como siempre verdad, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles un poco de mi crónica de este día, trata de la historia de un hombre, un conductor de origen hispano que cometió una terrible equivocación. Bueno, todo se nos ha dicho un millón de veces que cuando en este país las cosas funcionan diferente a los nuestros, que aquí hay ciertas reglas que acatar cuando estamos en contacto con un agente de la ley, se nos ha dicho mil veces que no podemos resistirnos al arresto, que no podemos tratar de sobornarlos, que no podemos gritarles, no podemos faltarle el respeto de ninguna manera y que lo ideal es no mentir nunca, ser sincero, transparente, eso nos ayuda. Pero bueno, en mi crónica de este día quiero comentarles, tengo un video, un video exclusivo, un video único que me lo acaba de entregar la policía de Norcross, lo acabo de colocar en este enlace aquí en este video por si después quieren verlo. Se trata de Cornelio Pérez, él es un hombre de origen hispano, un conductor que ni siquiera vive en Georgia, él vive en Virginia, vino a visitar Georgia a pasar la Navidad con sus familiares y pues se le ocurrió, ¿verdad? Él y a su hermana se fueron a la discoteca de este humos que está aquí en Norcross y estuvieron ahí departiendo toda la noche, bailando, tomando, aproximadamente se tomaron 15 cervezas entre los dos, eso fue lo que la hermana le dijo al policía. Resulta ser que después de haberse tomado básicamente ocho cervezas mínimo, quién sabe si fueron más o qué, pero después de haberse tomado ocho cervezas, el hombre manejó el carro y salió de la discoteca. No había avanzado ni siquiera dos millas cuando empezó a salirse del carril, cuando empezó a hacer muchas tonteras que llamaron la atención de la policía, que policía en esa localidad siempre está muy pendiente, siempre está encima asegurándose de que todos respeten las reglas viales. Y este conductor, el policía, el oficial Peña, él es un oficial dominicano, él lo vio, vio que estaba haciendo eso y le ordenó detener la marcha, le prendió las luces, sus sirenas, se le pegó y al final de cuentas este hombre se detuvo, ¿no? En este video que les tengo aquí en este enlace, se ve claramente como el conductor baja el vidrio, baja el vidrio, el oficial Peña llegó y le dice, soy el oficial Peña de la policía de Norcross, te paré porque tú te estabas saliendo de tu carril y cometiste muchas otras infracciones. Ah, ok, dame tu licencia, le dice. Él le da su licencia, un documento de identidad y Peña le dice, baja tu vehículo. No, no quiero bajarme, le digo. ¿Por qué? No quiero bajarme, pero tú tienes que bajarte, te estoy dando la orden porque el oficial Peña le quería hacer las pruebas de DUI para saber si iba borracho. No, no me voy a bajar, le dijo. Y subió el vidrio. Cuando subió el vidrio, el oficial Peña sacó su bastón y le dice, te lo voy a quebrar, te voy a quebrar tu vidrio si no lo bajas. Y pidió por radio, dijo por radio, necesito backup, refuerzo, porque se rehúsa a bajar del auto. Y el conductor empezó a alegar con él. Al final bajó otra vez el vidrio, lo cual fue bueno porque se lo iban a quebrar. Bajó otra vez el vidrio y Peña siguió alegando con él, bájate, bájate, please, bájate. No, le dice o no. Y puso la mano aquí como que en la velocidad. Peña y una vez le dice, si arranca el carro, te vas a ver en peores problemas. No, le dijo que no lo voy a arrancar y dejó el carro ahí en estacionado. Al final llegaron los amigos, los compañeros de Peña, se bajaron y a este hombre la vieron el carro. El oficial Peña lo bajó a la fuerza, lo restregó contra el pavimento y entre los tres lo arrestaron, lo esposaron. ¿Y por qué le cuento esta historia? Bueno, él fue acusado de DUI. Fue acusado de diferentes faltas de tránsito, pero además de eso lo acusaron de conducta desordenada y obstrucción al arresto. Entonces son cargos más graves. Mi gente, por favor, entendamos. Él se puso a alegar con el policía y en el carro le decía, no quiero, voy a discutir, no voy a discutir contigo, voy a ir a la corte y ahí vamos a hablar. Ok, le digo Peña, está bien. Pero después de eso le digo, tú violaste la ley al bajarme de esa manera el carro. No le digo Peña, yo no voy a dar ninguna ley. Te di la orden, te di muchas indicaciones que te bajaran. No quisiste, te bajé por las malas. Entonces ahora esta historia tiene que servirnos a nosotros como ejemplo de cómo comportarnos así un oficial, porque lastimosamente muchas veces nosotros reaccionamos mal, actuamos de una manera incorrecta y creemos que la sabemos todas, no? Porque conocemos un poquito de ley o porque hablamos un poquito de inglés. Creemos que la sabemos todas, pero en realidad no es así. Recordemos que aquí funciona todo diferente. Las leyes, las reglas son completamente opuestas a las de nuestros países y nos guste o no. Hay muchas cosas que tenemos que aceptarlas y tenemos que someternos a ellas. Entonces una de esas pues es la ley, la autoridad. Yo le quiero contar mi experiencia personal. Cuando he estado trabajando por lo menos 12 o 13 ocasiones me han dicho te voy a arrestar y yo le digo al oficial oficial bajo qué cargo me voy a arrestar y me dice por conducta desordenada. Ok, yo bajo mis manos. Ok, si tú crees que estoy haciendo conducta desordenada, sí, porque te resistes a alejarte, pero eso no es conducta desordenada. O sea, conducta desordenada es estar desnudo, gritar, estar haciendo un relajo. No es conducta desordenada, pero estar en un lugar donde no me permiten estar no es conducta desordenada. O sea, ni siquiera a veces los policías saben qué decir, pero uno no puede responderles mal. Mi gente, en el caso de Cornelio Pérez está preso. Le pusieron unas enormes fianzas. Aparte de eso va a perder su licencia de conducir porque es como se rehusó a hacerse los exámenes en Georgia. Te dan un año con su licencia suspendida. ¿Vale la pena todo eso? No, no valía la pena. En primer lugar, nunca debió haberse puesto a manejar borracho. Así de simple. Llega el policía Peña a donde la hermana y le dice, ¿quieres llevarte el carro? No le dice ella, porque tú has tomado también, ¿verdad? Sí, hemos tomado como 15 cervezas entre los dos. Ella lo delató, ¿no? Pero fue sincera. Ok, le digo el policía. Llama a otra persona que venga por el carro. No te lo quiero remolcar. Le hizo el favor todavía. La mayoría de policía no le importa. Cuando ya te arrestan, tu carro remolque y va para el corralón, como dicen, ¿verdad? Pero bueno, mi gente, quería comentarles esa historia. Una historia muy fuerte. ¿Quieren ver ese video? Lo tengo en exclusiva aquí en este link. Este link está aquí mismo. Compártanlo. Este link, aquí está el video. Vayan a darle clic y ustedes van a darse cuenta de todo eso que yo les estoy narrando. Y aprendamos cómo comportarnos, ¿verdad? Cuídense mucho, mi gente. Que Dios los bendiga. Este es su amigo Mario Guevara. Estoy aquí en la camioneta de mundo. Dice Hugo, no lo delatarías tú, dice Hugo. No, Hugo, no, nada que ver. Él solito se enganchó solo. Él metió las patas y no hay mucho que ver. Vamos a ver qué más dicen por aquí que otros comentarios. Es lamentable. Dice, lo mejor es no beber. Exactamente. No hay que hacer estupideces. Exactamente. Vamos a ver qué más dice por aquí. Bueno, hay varios comentarios. Bueno, lo voy a leer después. Gracias, mi gente. Dios los bendiga. Cuídense, su amigo Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima y compartan este video.